Cerraremos, cerraremos el último toro, el último presidente de este segundo club, es la número 6, le tocó a los amigos de Villa Jiménez, Michoacán, se llama el cabo, Soñador de Morelia, su jinete, Villa Jiménez presente, sí señor. Y de ahí sabremos quién se lleva los dos mil dólares esta noche, con su aplauso, el último bloque, la jugada número 7, le toca a los hermanos amigos de Michoacán, el toro se llama el Kung Fu, travieso de Pásparo, su jinete, aplauso. Señoras y señores, aquí están tiquicheos y vinieros y señores, bienvenidos, 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 amigos de Tiquicheo, recuerden que es un torneo, es una convivencia de presidentes, hay que reconocer al mejor tono de la tarde, la mejor jugada, la vamos a ver en estos momentos. Viene la número 2, este tercer bloque, y le toca el turno, a mis paisanos de Charo Michoacán, se llama amigo Tracy Comarito, es su jinete, el aplauso para Charo. Viene la número 3, bienvenidos, bienvenidos, muchachos, comarito, aquí está el amigo Ramón, bienvenidos. Señor, tú que fuiste el jinete del apocalipsis de esta vida, pide que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos del pan de cada día. Señor, te queremos pedir humildemente, que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo el chistón se aplombian, y nuestros brazos llaman a su monte del calorero y el chistón del último portal. La gente, los ganaderos, el amor se en la calle, y tu señor, es allá contigo, donde todas las partes, donde te pregunto mi gloria para nosotros, nos digas. Pasa ahí, que tu boleto de neutral es apagado, y tu boca, la edad de amor, bueno, amén. Quiero un aplauso hasta el cielo, a los jinetes caídos, a la familia Ramírez, a su mamá, al amigo Riga, al amigo Chino de Riga, que también se nos acaba de hacer. Un aplauso para ellos, comencemos, lista, la merda del sencillito, manchero, la dinastía de la cosa, ¡vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con su aplauso, quien merece ser el segundo finalista, primer toro, se llamó el astronauta Ginete Caleta de Morelia, al municipio de Susupando. ¡El aplauso! ¡Gracias! 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 Segundo participante de este blog, se llamó La Nube Negra, su jinete Chefe de Arreguín, el municipio de Huerta Careo, ¡el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Y acabamos de ver el último, el último participante de este blog, el toro se llamó El Cabo, su jinete soñador. He dado el segundo, con Morelia, al municipio de Villa Firmenes. ¡El aplauso! Tenemos un finalista guantacareo, estamos de acuerdo muchachos. ¡Presidentes! ¡Venga el aplauso! ¡Segundo finalista! Guantacarán Michoacán, ¡adamante! ¡Dinastía de Tuzantla! ¡Gracias! 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 Quiero gritos, por favor, entre más gritan, se van a arriesgar juntos a su toro, a su jinete y a su municipio, puro aplauso, la verdad, un espectáculo redondo, torazos y letazos, y que más, la reina del sentimiento ranchero, algo para la historia, señoras y señores, puro aplauso, primer finalista, el toro se llevó 8 segundos, lo montó Pequeño de Guantanareo, el municipio de Juaneo, ¡vejo el aplauso! Segundo finalista de la noche, el toro se llamó La Nube Negra, lo montó Cheque de Ameguil, representa al municipio de Guantanareo, ¡vejo el aplauso! Tercer finalista, el toro se llamó Irul Greisi, lo montó Pequeño de Morelia, representa al municipio de Charo, ¡vejo el aplauso! Señoras y señores, con todo respeto, tenemos campeón, Charo, ¡vejo el presidente! Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, sí señor, el aplauso y el reconocimiento del presidente, estrecha la mano de la gente. Román Hernández, venga por ese lado, dicen los demás presidentes que les den la revancha, ¿quieren la revancha presidentes? Y la quieren, ¿verdad? ¡Venga por ella! ¡Eres nuevo, sí señor! En Corrojita entregamos el premio para el municipio de Juaneo del Mundo. Señores, estamos de acuerdo con Corrojita, estamos de acuerdo. ¡El aplauso, Morelia! ¡Gracias! ¡Siga sucediendo señores, no es una convivencia, ¡es una convivencia! ¡Gracias! ¡No hay que desentimiento ranchero muchachos! ¡Gracias por ser parte de esta historia!